El mayor sueño para un actor o actriz es ganar un Oscar, para los músicos el equivalente es ganar un Grammy. Y en esta ocasión Chiquis Rivera lo consiguió. Pero nada, o sea, esto realmente es para toda la gente. Más contenta que nunca pudimos ver a la hija de Jenny Rivera recibir este premio de manera virtual, en compañía de sus seres queridos en una pequeña fiesta en su casa. Chiquis Rivera pronunció unas bellísimas palabras al recibir este Grammy latino y festejó este gran logro en su carrera, caminando hasta por la alfombra roja improvisada. En este video te platicaremos de toda la información. Esto es el Muro de la Fama, ¡bienvenidos! Este definitivamente es un momento inigualable en la carrera de Chiquis. Ella acaba de recibir su primer Latin Grammy tras ganar en la categoría de Álbum de Música Banda. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Jenny Rivera nos compartió el momento exacto en el cual se da a conocer que ella ganó en esta categoría. Su álbum llamado Playlist compitió con Banda La Ejecutiva, la arrolladora Banda Limón, Banda Lirio y la séptima banda, resultando a ella la ganadora. En este video podemos ver como ella ni siquiera se puede creer la noticia, está en shock. Ya como que se da cuenta que realmente ella fue la ganadora y empieza a gritar de la emoción. Todo su equipo y amigos se empiezan a volver locos y ella pronuncia unas bellas palabras. ¿Pero qué te parece si mejor vemos ese momento exacto? Es un honor a todos mis colegas, es un honor estar en la misma categoría con ustedes, ser nominada con ustedes, los admiro a cada uno. Antes de que la emoción invadiera todo su cuerpo, Chiquis primeramente le quiso agradecer a Dios por su fortaleza y por darle el coraje. Y más que nada darle la valentía en su vida. Ella misma aseguró que se encontraba muy nerviosa, pero sí le agradeció a todas aquellas personas que la han apoyado. Mencionando que ese logro no solamente era de ella, sino de muchísima gente a su alrededor. Chiquis hizo énfasis que la gente que se encontraba con ella en ese preciso momento, estaba libre del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Y de igual manera la cantante, ahora ganadora de un Grammy latino, quiso mandarle un mensaje para todos sus seguidores. Y pues gracias a ustedes por escuchar mi música, por creer en mí. Tengo tantas cosas que decir. Finalizando su mensaje antes de soltarse a llorar, Chiquis pronunció las palabras, Con Dios todo, sin él nada. Más tarde en otro video y ya con un poquito más de calma, pero de todas maneras con la felicidad emanando de su cuerpo, la agradeció a cada uno de sus fanáticos por haberla apoyado y a todas las personas que sí creyeron en ella. Ella le envió un mensaje positivo a todas las personas, diciéndoles que deben de creer en uno mismo, que todo es posible cuando uno es dedicado. Recordemos que cada uno de los nominados a Latin Grammy únicamente tenía un pequeño momento para dar algún discurso. Ella no le pudo agradecer literal a todas y cada una de las personas que tuvieron alguna influencia en su álbum. Por lo que ahora sí, con todo el tiempo del mundo, agradeció a las personas que colaboraron en Playlist, a todos los que han escuchado su música, y de paso también le quiso agradecer a las personas que no creyeron en ella. Fue en este momento que algo sí nos llamó demasiado la atención, ya que también le agradeció a las personas que por una cosa u otra ya no se encuentran con ella. ¿Acaso esto fue una indirecta para Lorenzo Méndez? Recordemos que recientemente Chiquis interpuso la demanda de divorcio, dando por terminado su matrimonio de forma legal. Y es que de acuerdo con diferentes medios de comunicación, la separación se debió a que Lorenzo había recaído en el consumo de sustancias ilícitas y alcohol. Además, hay muchas personas que aseguran que en diversas ocasiones se les vio teniendo fuertes conflictos. Por si esto no fuera suficiente, se informó que Chiquis Rivera solicitó una orden de restricción hacia Lorenzo. Esto quiere decir que ni Chiquis se puede acercar a Lorenzo ni Lorenzo a ella mientras se está realizando este proceso de divorcio. Hasta este momento todavía no se ha dicho por qué Chiquis tomó esa decisión, pero de igual manera en entrevistas anteriores Lorenzo Méndez había asegurado que ni siquiera tenía el teléfono de Chiquis, que desde hace mucho tiempo ellos se dejaron de hablar. Entonces, ¿por qué motivo Chiquis pondría una orden de restricción? ¿Acaso tiene miedo de algo? Esto fue el muro de la fama. Dime aquí abajo en los comentarios tú qué opinas de que Chiquis ganó un Grammy Latino. Recuerda que varias personas habían especulado que ella había comprado su nominación. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees que vengan más logros parecidos así para la hija de Jenny Rivera? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Ya por fin es viernes, espero que tengas un preciosísimo fin de semana. Pero recuerda por favor, cuídate mucho. Si no es realmente necesario que salgas, no lo hagas. Espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto. Bye.